Cuando creíamos haber visto las características y paisajes más sobresalientes del sitio Ramsar Jao Canigás en el noreste santafesino, en la zona de Reconquista, el área correspondiente a Villocampo y Las Toscas fue otra gran sorpresa para nosotros, por la gran diversidad biológica y paisajística con características propias. Oscar Regonat y su socio Diego Godoy, ambos afincados en Villocampo, fueron los encargados de recibirnos en esta ciudad del norte santafesino, para trasladarnos en su embarcación desde el camping Don Avelino a orillas del río San Vicente hasta el complejo turístico Amanecer del Virapitá de su propiedad. Existen tres alternativas para llegar a este verdadero paraíso natural, ubicado en un sector estratégico, a orillas del riacho Virapitá y a unos 700 metros del río Paraná. Cuando la altura del río lo permite, se puede llegar por tierra cruzando en una balsa hasta la isla y luego, por camino de terreno natural, tras unos 15 minutos se llega al complejo. Por agua, partiendo desde el camping mencionado anteriormente, se realiza un trayecto navegando unos 15 minutos por el Paraná Miní y unos 30 minutos por el arroyo Nyatiú, hasta desembocar en el Virapitá a unos 500 metros del complejo. Cabe aclarar que esta última opción es la más recomendable, ya que cuando no está tapeado el arroyo, realizar este tramo es internarse en plena selva paranaense, donde se magnifica la típica flora y fauna de Jaucanigás. La tercera y última opción, que es la que nos vimos obligados a elegir por estar tapeado el Nyatiú, se inicia navegando el río San Vicente, aguas arriba, luego un tramo de unos 40 minutos por el Paraná Miní, hasta llegar al Patocuá, a la altura de las Toscas, donde se realizan unos 10 minutos de marcha, hasta llegar al sector conocido como las 14 vueltas, por donde se navegan unos 10 minutos más, hasta encontrarse con el Meneli, a través del cual se sale al Paraná Grande. Desde este punto, se navega por el cauce principal del Paraná Aguas, abajo, unos 40 minutos, hasta la embocadura del Virapitá, y por este riacho, otros 40 minutos, hasta llegar al complejo propiamente dicho, las cabañas Amanecer del Virapitá. Esta opción implica un recorrido total de unas dos horas y media de navegación en condiciones normales, y si bien es una travesía extensa, también es sumamente recomendable, teniendo en cuenta por los lugares donde se navega. El sector de las 14 vueltas y el Meneli, conservan la virginidad de la Galería Paranaense, con su flora y fauna intacta, ya que muy pocas personas se internan en estos lugares. Los típicos sauces, ingáes, virapitá, sangre de drago y mucha picanilla, tapizan de verde esta escenografía que Argentina preserva en el norte santafesino, bajo la declaración de Sitio Ramsar, cuyo nombre constituye un vocablo de los antiguos avipones, jaucanigás, que significa gente del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!